¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. El video de hoy es acerca de un review de una paleta que la verdad es que está padrísima y muchas de ustedes me enviaron mensajes para preguntarme si en verdad sí se las recomendaba, que cómo estaba la pigmentación y esas cositas. Entonces por eso decidí hacer este video el día de hoy y espero que les guste. Así que empecemos con el review. Así es como viene la paleta, es en un empaque totalmente negro. Cuando lo abres, puedes ver que aquí está la primera parte de los colores. Esta es la primera parte, que es la parte de arriba. Entonces lo que haces es que retiras esta parte y puedes encontrar la siguiente parte. Que esta también se puede sacar de aquí para tu comodidad. O sea, y queda esto así solo. Esta paleta ya muchas de ustedes la han mirado, de hecho en el video anterior, en el delineado rosa, esta es la que estoy utilizando. Les quiero hacer varias como demostraciones de los tonos para que ustedes vean la pigmentación. Esta paleta es de una página de internet que se llama thumbtop.com. Les voy a dejar aquí el nombre y también les voy a dejar el link a la página en la caja de descripción y les voy a dejar el link directamente a lo que es la paleta. Ok, hablando más de la paleta, esta costó $9.98 de dólares, o sea, vamos a ponerlo que cuesta $10 dólares por todos esos colores, chicas. Quiero hacer a ustedes un comentario, o sea, si ustedes a veces quieren tener exactamente las sombras, por ejemplo, una sombra individual rosita, una sombra individual amarilla, una sombra individual café, aproximadamente los precios de las sombras individuales, vamos a suponer una de la marca de NYX, te cuesta como $3 dólares cada una, entonces en 3 sombras completaste los $9 dólares, que es lo que cuesta la paleta, o sea, por $1 te compras todos estos colores, chicas, que la verdad es que, aparte de que les van a durar mucho tiempo, tienen una variedad, o sea, enorme. Yo soy 100% a favor de las paletas, casi no me gusta comprar sombras individuales. Al principio, cuando yo empezaba a maquillarme, me volvía loca, o sea, iba a amar y compraba como 4 sombritas, porque yo quería tener toda la colección. Pero ya como uno después va agarrando experiencia, o sea, me di cuenta de que es mil veces mejor y más económico comprarte una paleta que trae muchísimos tonos, aparte de que ahorras dinero, también ahorras mucho espacio. Esta es una parte de la paleta, que aquí es donde trae tonos rosas y todos los tonos neutros. Y en esta parte tenemos los que son los colores como más vibrantes y más llamativos, que la verdad es que me encantan. Me encanta como para poner, tú sabes, tus delineados, para poner un poquito de color aquí en la esquinita, en la parte de abajo de la pestaña. La verdad es que está padrísima la paleta. Les voy a hacer varias, o varias, ¿cómo se dice? Voy a hacer varias demostraciones aquí en mi mano para que ustedes puedan ver más lo que es la pigmentación. Ok, chicas. Estos son algunos tonos que elegí al azar. Les voy a estar mostrando qué tono es cada uno. O sea, el rosita, que es el primero, este, es este rosa que está aquí, que es el que, no, 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 es este. Este rosa que es el que utilicé en mi video anterior. Este azul que pueden ver aquí, no se alcanza a apreciar muy bien, pero les voy a dejar una toma más de cerca. Ese azul es este. Y por último, este que es como un color cobre, no, es como un color vino, algo así, que está hermoso el color, es este que tienen aquí. Entonces, como les comento, les voy a dejar una, como algunas imágenes más de cerca de lo que es de la paleta. La verdad, yo, sinceramente, yo se las recomiendo. Más si van empezando en eso del maquillaje, no tiene caso, chicas, que inviertan en sombras caras. Lo ideal es aprender a maquillarte con productos, o sea, más económicos. Y ya, conforme vas agarrando más experiencia, entonces sí, ya si quieres, cómprate una sombra de 50 dólares. Pero yo, por ejemplo, yo la verdad, a mí me encantan estas porque se me hace súper práctico. Así de esas veces que no sabes ni cómo maquillarte, yo saco la paleta y algo me sale porque me sale. O sea, ya viendo los colores, entre tanto color, te nace la imaginación. Ahora les voy a hacer otras demostraciones con la siguiente parte de la paleta, que es la que es más colorida. Los colores que les voy a estar mostrando en esta segunda parte de la demostración son estos tres. Que es este, que es un morado clarito, este es un naranja súper intenso, que la verdad es que nunca lo había utilizado, pero me quiero hacer un maquillaje con él. Y este que es como entre moradito y rosita, que son estos que son como, no sé si ahí los alcanzan a ver, son como colores mezclados, como este es un rosita con azul, un verde con amarillito, y este fue el que yo utilicé, que es otro rosa con azul, y queda este color que la verdad es que está padrísimo. No se alcanza a ver bien en la cámara, pero está hermoso el color, o sea, esa combinación de... Vienen como mezclados. Miren este, es anaranjado con amarillo. Voy a ver qué color hace. Ese es un color como mostacita, ahí lo pueden ver. No tiene primer, chicas, la sombra. Así que pues, ese es el color que queda. Obviamente que si ustedes lo manejan con primer, o sea, mil veces mejor, mil veces mejor. Yo siempre aplico primer antes de maquillarme, entonces también se los recomiendo a ustedes para que la sombra les dé más pigmentación y les dure más tiempo. Lo que sí les puedo decir, yo que ya la he utilizado, algunas sombras, o sea, son contadas, que no tienen tan buena pigmentación como otras. O sea, hay unas que a la primera te deja, o sea, el color súper intenso, como esta naranja, como esta color vino, como... y estas dos moradas. La que casi no me pigmentó fue esta azul. O sea, esa sí necesité darle dos pasadas. Pero la verdad, chicas, que me encanta la paleta. Nada pierden con ir a checar el link que les voy a dejar. Ustedes pueden ver si les conviene, si no les conviene. Si ya tienen una parecida. La mía ya está poquito dañada, como se pudieron dar cuenta. Ya tiene dos o tres sombritas quebradas. Pero no me importa, porque les queda un pedacito y yo la sigo utilizando. Lo que sí es que trato de tenerla guardada, o sea, que quede en un lugar plano. Para que con el movimiento y eso, pues no se me terminen de quebrar las sombritas, que ya están dañadas. Y pues sí, chicas, esto sería todo por el video. Espero en verdad, y les haya gustado, que se hayan entretenido con él, que hayan agarrado por lo menos una idea de eso de las paletas. De que es mejor comprarte una paleta que una sombra, que 20 sombras individuales. Si no estás suscrita a mi canal, no olvides suscribirte. Regálame tu like si es que te gustó. Y pues eso sería todo, chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.